Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es para mí una gran alegría el poder llegar a cada uno de sus hogares por este medio de comunicación social. Pero lo más bonito es poderme dirigir a cada uno de ustedes, hermanos del crecimiento 1. Al igual que el Ministerio de Educación, con todos los estudiantes a nivel nacional o mundial, podemos decir, está llevando la clase para todos los estudiantes y ellos están respondiendo a las tareas también por este medio virtual. De igual manera, la Renovación Carismática Católica en la Comunidad Santa María de Guadalupe quiere trabajar con ustedes desde acá de Soyapango. Así es que el Consejo de Ancianos con los coordinadores del Ministerio de Evangelización me han enviado para que pueda compartir con ustedes la clase número 4. Así es que por favor les pido a ustedes que sigan las indicaciones que a continuación les voy a dar. Quiero que por favor se ubiquen ahí en su casita, en uno de los lugares que sea más agradable a ustedes. Puede ser la sala, puede ser su cuarto, puede ser en su jardín, no sé en qué lugar usted pueda disponer un lugar precioso ahí en su casita para que pueda escuchar, para que pueda vivir esta temática que es la clase número 4. Pero ahí en esa mesita yo quiero que usted coloque la palabra del Señor, coloque también ahí su libro de texto que ya tiene, también coloque su cuaderno para las anotaciones que vamos a hacer y por supuesto un bolígrafo o un borrador. Una vez ubicados ahí en ese lugar que usted esté designando para destinarle esta horita que le vamos a dar a nuestro Señor, una vez ubicado, vamos a hacer lo siguiente. Usted deberá colocar la fecha, así como la tenemos acá, como es domingo 26 de abril del año 2020 y vamos a colocar donde dice clase número 4. La vamos a identificar como la C1 2020, que quiere decir crecimiento 1 del año 2020. Así es que querido hermano, solo déjenme aprovechar esta oportunidad para saludar con mucho cariño a los coordinadores de este crecimiento y a todos sus pastores. Queridos hermanos, motivarlos a seguir adelante, a que no nos quedemos así como apagaditos, como que aquel sentimiento se nos viene yendo, sino al contrario, que tomemos ese ánimo para seguir adelante con el Señor, que cuando Él nos llame nos encuentre trabajando. Así es que les envío un fuerte abrazo a todos esos pastores y a los coordinadores del crecimiento 1, pero un fuerte, fuerte abrazo a la distancia a cada una de las ovejas de este crecimiento. Muy bien, queridos hermanos, ya saben ustedes, algunos me conocen, otros no. Soy la hermana Jesús del Carmen Córdoba y voy a dirigir para ustedes esta clase. ¿Cuál es el tema que hoy vamos a llevar? Ya lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque antes de llegar al tema, nosotros tenemos que pedir la fuerza que viene de lo alto, tenemos que pedirle la fortaleza a Dios Todopoderoso, para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que Él nos dé esa alegría que muchos de nosotros, por esta situación que estamos viviendo, estamos perdiendo. Ya quizás no queremos sonreír, ya no queremos orar, ya no queremos escribir, o quizás ya no queremos hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo de Dios es el único que tiene el poder sobre cada uno de nosotros, especialmente si somos renovados en el Espíritu Santo. Así es que te voy a invitar ahí donde estás, querido hermano, querido oveja, querido pastor, para que cierres tus ojitos, si tienes a tus familiares ahí contigo, invítalos a hacer ese minuto de silencio, dos, tres minutos que dure esta alabanza, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios entre en ese hogar, fortalezca a todos los que están ahí, y les dé realmente el gozo que viene del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, mi querido hermano, cierra tus ojos, e imagínate al Espíritu de Dios, y junto a nuestro ministerio de alabanza, siervo de Cristo, vivamos esta alabanza. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser, y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, Espíritu Santo de Dios, y lléname, solo con tu poder, podré salir adelante, y triunfalo, con tu amor, Espíritu de Dios, ven a mi vida, y lléname, 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 con tu presencia, lléname, 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 con tu poder, lléname, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios, tú que bautizas Señor, tú que eres la fortaleza, para cada uno de nosotros, ven en este momento, a nuestros hogares, mi Dios, a fortalecer, todo lo que, en nosotros, se está apagando Señor, querido Espíritu Santo de Dios, te pedimos Señor, que vengas a cada uno de nosotros, Señor, que descienda desde lo alto, mi Dios, si te poses en nuestros hogares, mira cómo está nuestra familia, Señor, mira cómo está nuestra economía, mi Dios, mira Señor, cómo está esta situación, a nivel nacional y mundial, hoy en esta tarde, mi Dios, quiero fortalecerme, quiero entregarte todos los temores, que hay en mi corazón, quiero decirte Señor, que me abraces, que me llenes con tu presencia, Espíritu Santo de Dios, ven y dame ese poder, que sólo viene de ti Señor, quiero recibir este tema, y quiero grabar en mi mente Señor, cada una de las cosas, que tú me quieres decir, a través de esta prédica, Padre Santo bendito, oh Espíritu Santo de Dios, te necesito, mi Dios, porque hoy he podido comprender, mi Dios, y he podido entender, y vivir, mi Dios, que sólo tú, eres Señor, poderoso, en los cielos, en la tierra, y aún en los confines, Señor, y aún en los confines, de la tierra, Espíritu Santo de Dios, como si ya hubieses venido, me abrazo a ti Señor, porque quiero sentirme, cerca de mi Padre, el que me ha creado, Espíritu Santo de Dios, quédate con nosotros, en esta clase, mi Señor, y ayúdanos, Padre Santo, para que todo aquello, que se diga y se haga, venga de la gracia santificante, del Espíritu Santo, llénanos, señores, llénanos, Espíritu Santo, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, 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 muy bien, mi querido hermano, después de haber recibido la gracia del Espíritu Santo, el amor con el que Él nos trata, aquel cariño con el que siempre atiende nuestro llamado, aquella bendición que llega a nuestros hogares, cuando hemos clamado a su presencia, esta oración es primero para fortalecernos, y segundo para que abra y disponga nuestro corazón para poder desarrollar este tema. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Se llama el hombre, el hombre espiritual, así es este precioso tema, este tema tiene como objetivo, un objetivo es lo que pretende lograr el maestro o la evangelizadora con las ovejas o con sus alumnos, y dice que tengo como objetivo orientarte a decidirse, orientarlos a decidirse a seguir a Cristo, va a seguir a Cristo, sin importar nada del mundo, del mundo, y rechazando el pecado, el pecado, mira que bonito, dice el tema, el hombre espiritual, ¿cuál es el objetivo que tenemos que buscar al desarrollar esta clase? dice orientarlos a decidirse a decidirse a seguir a Cristo, sin importar nada del mundo, y rechazando el pecado, ese es el objetivo, eso nos da la idea de qué se va a tratar este tema, ¿por qué? porque dice que debemos de aprender a rechazar todo lo que viene del mundo, pero ¿cómo vamos a rechazar todo lo que viene del mundo? si yo vivo en el mundo y estoy en el mundo, pero nosotros como renovados, como gente espiritual que somos, que nos vamos formando, vamos todos a hacer el esfuerzo para poder lograr ese objetivo, así es que ahí te queda escrito el objetivo para que cuando tú hagas tus anotaciones, puedas ver lo importante que tenemos para esta clase, muy bien, hoy vamos al desarrollo de la clase, muy bien, dice que en la clase pasada, el hermano Amaya, que les impartía el tema comienza la lucha, él les habló acerca de lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo, y les explicó también acerca de lo que aparecen en ese tema, como unos tres círculos, uno de ellos que es la diversión, y el otro que eran las pasiones, dice, entonces ahí les explicó él algo muy, muy bueno, entonces, el tema se llamaba comienza la lucha, pero para luchar, entonces viene el hombre espiritual, entonces, hoy en esta clase, vamos a ver eso, del hombre espiritual, para iniciar esta clase, nos presentan dos imágenes, en esta clase, vamos a entender eso, ¿verdad?, que nos presentan dos imágenes, de lo que es el hombre, aquí lo tenemos, lo vamos a representar así, como lo podemos ver aquí, dice el hombre carnal, que vive de la carne, o según la carne, y vamos a ver también, lo que es el hombre espiritual, y ahí usted va a tener la idea, la decisión, mi querido hermano, para saber, ¿qué quiere usted?, ¿qué quiere hacer?, ¿qué decisión va a tomar?, ahí podemos ver, dice, que este hombre, atado, si nos imaginamos, que esto es el mundo, y aquí está, la palabra, la carne, ¿qué quiere decir?, ¿qué pienso yo?, ¿qué actúo yo?, ¿qué hago yo?, pero, que a la vez, en este actuar mío, no viene nada, que tenga que ver, con Dios, sino, que hago todo lo que yo quiero, y entonces, nos decían, que hay, tres características, del hombre, que vive, según la carne, la primera, condición, de este hombre, es, que siempre está, un hombre, que vive según la carne, está siempre, sometido, ¿qué quiere decir eso?, que aquí, en este, está sometido, ¿a qué?, a los conflictos, a todo aquello, que tiene que ver, con los celos, las envidias, las rivalidades, las competencias, compitiendo siempre, en ser el mejor, o ser el primero, los celos, dice, las envidias, y todo eso, entonces, dice, que es un hombre, sometido, ¿por qué?, porque está, prisionero, es la otra condición, prisionero, es parecida, aquí, si vemos, siempre hay, un rencor, le hacen algo, y él no perdona, él siempre está viviendo, con rencores, resentimientos, deseos de venganza, amargura, no sonríe, y sin solvencia, social, ni moral, es prisionero, de sí mismo, y es prisionero, ante, los demás, y acá, hay otra, que, otra característica, que se dice, que vive sin, Dios, bueno, ya nosotros, podemos imaginarnos, cuál es la tortura, o cuál es la situación, que vive este hombre, nos presentan, este hombre, y dice, que vive, sin Dios, sin Dios, no hay, fuerza, sin Dios, no hay nada, sin Dios, no hay, entendimiento, sin Dios, no hay, no hay, una satisfacción personal, y si la hay, lo es por momentos, ¿por qué? Porque le falta lo más esencial al ser humano, el reconocer a su propio creador, un hombre que vive según la carne, tiene en su mente, ¿qué es lo que tiene en su mente? el interés del dinero, el interés por las mujeres, el maltrato físico, la violencia, y la violencia, hermanos, en todas las expresiones que pueden haber, violencia física, contra su esposa, sus hijos, su suegra, sus propios padres, si ya están ancianos, contra sí mismo, violencia física, violencia psicológica, el maltrato de palabras, de acciones, de gestos, de expresiones, el maltrato que le da también a todos los demás, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, y entonces empieza, el hombre que vive según la carne, cree que él si tiene un arma, ya tiene una seguridad muy fuerte, él cree que si tiene dinero, domina a todos, y empieza este hombre a vivir de esa manera, el hombre carnal, el que está sujeto a la carne, no es que sean dos hombres, mi querido hermano, es dos personalidades, en un mismo ser humano, ¿por qué? Porque ese hombre, que está acá, se puede convertir paso a paso, o poco a poco, en un hombre libre, como dice aquí, mire, libre, con las manos levantadas, y este, con la seguridad, y la confianza, de que es un hombre, en libertad, de que es un hombre, que tiene características, muy esenciales, para poder vivir, según la voluntad de Dios, entonces se dice ahí, ¿qué quieres tú? ¿vivir según la voluntad de Dios, o vivir según este hombre? A lo mejor desde que tú naciste, hasta que has hecho tu santo retiro, vivías sometido, vivías prisionero, vivías sin Dios, pero, Dios siempre está llamándonos, dándonos estas oportunidades, y lo que Dios quiere acá, es un hombre libre, ¿cuáles son las características, que tiene un hombre libre? Un hombre espiritual, como lo dice este tema, la primera de ellas es, que vive en comunidad, esa es la primera, vive, en, comunidad, con todos, vive en comunidad, con todos, ¿qué significa vivir en comunidad, con todos? ¿qué quiere decir, que es una persona dispuesta, que es una persona, que ayuda, que es una persona, generosa, que es una persona, amable, que es una persona, que tiene en su corazón, la facilidad, de comunicarse, con los demás, y que todo lo que hace, lo hace, en el nombre del Señor, fíjense bien, dice, es fraterno, resuelve conflictos, con calma, y socialmente, se lleva bien, es fraterno, fraterno, es aquel que saluda, que abraza, que pone la palma, de su mano, en el hombro, todas esas cosas, que hoy tenemos prohibidas, todas esas cosas, significan la fraternidad, darse un buen abrazo, darse un beso, de salud, uno, esa es la primera, que vive en comunidad, acá, en la segunda, que es un hombre, que vive en, libertad, que es lo más precioso, hermanos, la libertad, como nos sentimos hoy, en nuestros hogares, aunque sea nuestra casa, pero en las primeras semanas, fue algo, que les digo, que a nivel nacional, o a nivel mundial, pues realmente, fue algo, desesperante, estresante, es algo, que nos ha llevado, hasta caer en depresión, nos ha generado, a muchos, les ha generado enfermedades, como alergias, como mareos, como sensaciones, de vómito, como aquello, que me angustia, pero si sé, que estoy en mi casa, pero, que la siento, y si todo mi grupo familiar, está ahí, pues me siento, así como que, muy asfixiado, pero, ¿cuál es lo bonito? Ser libre, y cuando somos libres, en el Señor, querido hermano, es mucho, pero mucho más bonito, entonces, dice que la segunda condición, es la libertad, en la libertad, dice, es solvente, frente a todos, y no deja, contaminar su corazón, con el mal, lo deja pasar, cuando se conoce, un hombre espiritual, cuando alguien, le hace mucho daño, pero a la larga, sufre en ese momento, pero no guarda rencor, sino que, como que, lo deja pasar, y sigue, cuidando su corazón, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios, está en él, esa es, vivir en comunidad, y ser libre, ante la comunidad, y ante, todo lo que es, mi desarrollo, como ser humano, y en una tercera, dice, que vive, con una serenidad interior, fíjate bien, serenidad, interior, vive, con una serenidad interior, ¿qué es la serenidad interior? ¿y qué podemos entender de ello? Y entonces, nos dice, que la serenidad, que nosotros tenemos, es, poder sonreír, poder orar, poder amar, poder perdonar, pero poder perdonar, sin que te lo pidan, poder sonreír, de las cosas, más sencillas, poder amar, amar a todos, pero amar, así como, amar a un buen amigo, amar a la mamá, amar a mis hermanos, aunque tengan carácter difícil, mis hermanos biológicos, no pelearme con ellos, y si lo hago, pues, rapidito, perdonar, mira que bonito, entonces dice, estas son, las dos figuras, en un mismo hombre, pero lo que nos interesa, es este, este, ¿por qué? porque queremos, que llegue a ser como este, que aprenda a vivir en comunidad, que sea un hombre libre, ante todos, y que tenga una serenidad, en el interior, o sea, un corazón, precioso, pero si todo esto, usted cree, que solo es por decírselo, déjeme decirle, que no, hoy vamos a tomar, la palabra del Señor, y nos vamos a ubicar, en el Santo Evangelio, de San Juan, en el Santo Evangelio, según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 31, al 36, Evangelio de San Juan, capítulo 3, queridos hermanos, versículo 31, al 33, y lo vamos a hacer, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, escuchemos esta palabra, tome su Biblia, y siga conmigo la lectura, y dice, el que viene de arriba, está por encima de todos, el que viene de la tierra, pertenece a la tierra, y sus palabras, son terrenales, el que viene del cielo, por más que dé testimonio, de lo que allí ha visto, y oído, de lo que allí ha visto, y oído, de lo que allí ha visto, y oído, nadie acepta su testimonio, pero aceptar su testimonio, es como reconocer, que Dios es veraz, aquel que Dios, ha enviado, habla las palabras de Dios, y Dios, le da el Espíritu, sin medida, oiga que bello, sin medida, el Padre, el Padre, ama al Hijo, y ha puesto, todas las cosas, en sus manos, el que cree en el Hijo, vive, de vida eterna, pero el que, se niega a creer en el Hijo, se queda con el Dios, que condena, y nunca conocerá, la vida, palabra del Señor, o se dice, gloria y honor a ti, Señor Jesús, el que viene, dice, de lo alto, el que viene de arriba, dice, el que viene de arriba, por encima de, todos, por encima de todos, ¿qué quiere decir? que es el único, que tiene el poder, que es el único, que tiene el control, sobre todo, sobre cada uno, de nosotros, ¿quién es el que viene de arriba, mi querido hermano? ¿quién es? claro, ese que usted me está diciendo, es el Espíritu, Santo, dice que el Espíritu Santo, nos da, todo eso, qué bonito, porque, en este, texto, de este Evangelio, nos invita, el Señor, a reconocer, muchas cosas, y dice, eso, asegura, lo que es, el hombre, que está sometido, a la carne, lo que es terrenal, es terrenal, y se queda, con el Dios, que condena, con el Dios, que castiga, pero, lo que viene, el Espíritu Santo, que viene de arriba, es un Dios, que viene, para salvarnos, para darnos, todas estas libertades, y para que nosotros, vivamos, con ese corazón, lleno de la presencia, del Espíritu, Santo, ahí tenemos, en ese Santo Evangelio, como nos dice, que el Espíritu Santo, se regala, a mano llena, que el Espíritu Santo, obra, en cada uno, de nosotros, porque él, lo que busca, es salvarnos, se nos presenta, la acción, del Espíritu Santo, en la vida, del hombre, con estos dos, y con esto, nos dice, que el que viene, de lo alto, está por encima, de todos hermanos, en esa realidad, espiritual, es que hace, al hombre, espiritual, pero en sí, que es lo que nosotros, podemos detectar, cuando una persona, es espiritual, para decir, que somos realmente, espirituales, debemos de recordar, siempre, 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 que somos, que somos, que somos, bautizados, que hace, el bautismo, unos, nos hace, hijos, de Dios, que bonito, y además, nos incorpora, nos incorpora, a la iglesia, el solo hecho, de ser bautizados, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, nos hace, hacer hijos de Dios, y nos hace, incorporarnos, a la iglesia, entonces, es el Espíritu Santo, quien nos va dando, ese poder, esa fuerza, para poder, seguir adelante, para poder, buscar, a Cristo, nos, además, nos permite, conocer, dice, ella identificar, a un hombre espiritual, que ha decidido, seguir a Cristo, así, como nos pone, un ejemplo, donde dice, así, como el botón, de una rosa, no se conoce, su belleza, hasta que los sépalos, o los pétalos, se abren, y se puede ver, su interior, así, de esa manera, es, este hombre, que se va a ir, despojando, se va a ir, despojando, de cada una, de estas características, y de todo, lo que en ella, lleva, ya no va a estar, sometido al rencor, al resentimiento, a la venganza, ya no va a haber, envidia, ya no va a creer, que el dinero, es la base, de la vida, y que si tengo dinero, para que quiero a Dios, todo eso, eso, ya no lo va a ver, ya no lo va a ver así, y entonces, empieza, este hombre, a convertirse, o a tomar, su verdadero lugar, para lo que Dios, lo ha creado, porque Dios, lo ha creado, para eso, para que sea, un hombre, espiritual, que sea, un hombre, lleno, de libertad, capaz, de, convivir, así, dice, que una rosa, no se conoce, su belleza, porque es, el botoncito, o, que nosotros decimos, de una rosa, si se ve precioso, se ve bonito, pero, ¿cuál es lo más espectacular? Ve realmente, ya una rosa, en todo su esplendor, y dice, que de esa manera, ese hombre, tiene que desaparecer, y un hombre, debe de volverse, al ser espiritual, recordemos, que en la palabra del Señor, nos presenta, cuatro tipos de terreno, o cuatro tipos de oyente, con la parábola del sembrador, y en esa bonita parábola, el Señor, nos está hablando, de todas estas, estos tipos de terreno, veámoslos, dice, en la parábola del sembrador, se nos muestran, cuatro tipos de terreno, ahí está, una pequeña respuesta, que te están pidiendo, por ahí, en un cuestionario, cuáles son los tres tipos, que presenta la parábola, dice, que el enemigo, vino, y se lo llevó, el que el maligno, le ganó todo, el maligno, ganó, lo venció, el maligno, lo venció, este es el otro, que yo le diría, el débil, o, que con cualquier problema, se vino abajo, con cualquier problema, está el otro tipo de terreno, el que no, da, fruto, el que no da fruto, y el otro terreno, es el que, da, fruto, y lo da, bueno, y lo da, en abundancia, entonces dice, estos son los cuatro tipos de terreno, no sé en cuál de esos, te orientas, o te ubicas tú, en el que va a venir, el enemigo malo, te va a derribar, te va a decir, para qué estás yendo, qué es eso de crecimiento, qué es eso, te están engañando, te están haciendo, ver la situación de la vida diferente, que no sé qué, y viene el enemigo malo, y te gana, o, con cualquier problema, me vengo abajo, no tengo la fortaleza, la semilla, no está fructificando en mí, o, simplemente soy, el que, no da fruto, que siempre estoy ahí, voy, pero estoy como así, como la misa de cuerpo presente, ahí mi cuerpo, pero mi mente, y mi alma, no sé dónde anda, entonces, estoy ahí, pero tampoco doy fruto, me piden que haga algo, no, me piden que pueda ayudar en algo, no tengo tiempo, no tengo modo, y siempre busco excusas, pero sí está el que da, fruto, y esos frutos los da, y cuando los viene a dar, los da en, abundancia, dice, la semilla, tiene que morir, y ser enterrada, para tener vida, y dar frutos, San Juan, 12, 24, 25, así, el hombre espiritual, es, el que ha muerto, a todos los deseos, a sí mismo, y a sus planes, a su mundo, y no mira hacia atrás, todo lo que ha dejado, sino que, lo, eh, se queda, y sigue a, Cristo, eso dice, es que la semilla, tiene que morir, porque tiene que morir, tiene que morir, la semilla, tiene que morir, para que dice, para ser enterrada, y para que dé, buenos frutos, y los de esos frutos, en, abundancia, hay que dejarlo todo, porque, por amor a Dios, y seguir, verdad, y seguir al Señor, con toda esa fuerza, bueno, que bonito es esto, hermano, cuando usted lo empiece a experimentar, que ya vaya por crecimiento, cuatro, crecimiento, cinco, y seis, que usted ya empieza a ir a servir, que usted ya empieza a ver, las cosas diferentes, usted va a experimentar, y va a decir, bueno, esta es la libertad, que yo quería tener, esta es la forma, de vivir en comunidad, que yo quiero, esto es todo, lo que el Señor, me estaba hablando, ¿sabe por qué dice, que la semilla, tenía que morir? Porque Jesús, vino, y nos dio, un mensaje, nos traía, un mensaje, pero un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, ¿sabe qué es lo que no hizo Jesús? Que Jesús, no nos dejó un mensaje, que nos gustara, que fuera así como satisfactorio, a nuestras vidas, sino que Jesús, nos pone, realmente, como dice, en jaque, y nos pone, una condición, Jesús, es, nos propone, no nos deja alternativa, sino que le dice, ¿estás conmigo, o no lo estás? Pero él no lo quiere tibio, ni helado, él lo quiere, y le dice, ¿estás conmigo, o no lo estás? Esas son las dos, cosas que Jesús, nos propone, no nos deja otra, eso lo encontramos, en San Mateo, 12, 30, seguir a Jesús, al Señor, significa esto, mira, mi querido hermano, ya te digo, seguir a Jesús, significa esto, aquí te lo voy a poner, ¿para qué? Para que tú vayas viendo, qué significa seguir a Jesús, no te arrepientas, sigue adelante, adelante, es tan bonito, ser una persona solvente, ante una comunidad, ¿qué quiere decir? Que no le he ofendido, no le he faltado al respeto, pero si ya con mi sola presencia, ofendo, pues ya eso, ya no es cosa mía, ¿verdad? Entonces, y si he ofendido, y soy un hombre o una mujer espiritual, pronto, pronto, voy y pido disculpas, o acepto una disculpa, pero seguir a Jesús, dice, significa, aquí tienes la primera cosa, ¿qué significa? Yo te la leo, si no la alcanzas a ver, ahí en el acercamiento, pero dice, significa, hacerlo, renunciando, a toda oposición, o atadura, sentimental, a toda oposición, o atadura, sentimental, de los crecimientos, en el transcurso de los crecimientos, escuchamos a muchas hermanas, más que todo hermanas, a dar testimonio, de que dice, que su esposo, su pareja, ha sido una de las peores oposiciones, pero ellas lo han vencido, en el nombre de Dios, y ahí están, y a veces, a muchos de ellos, Dios les ha dado, la gracia, de que de repente, el esposo, se acercó, a la renovación carismática, hizo el crecimiento, hizo todo lo que se hace ahí, y ahora resulta, que el más entusiasmado, con las cosas de Dios, ya no es quizás, ni la esposa, ni el hijo, que ya estaba, sino, el que llevó de último, el esposo, o el papá, que antes se oponían, bueno, seguir a Jesús, tiene esta otra condición, acá dice, hay que hacer esto, miren, renunciar al mundo, tengo este dedo mal acostumbrado, renunciar al mundo, a sus atractivos, a sus riquezas, y a sus afanes, hermana, pero, ¿cómo puedo renunciar, a todo eso? No significa, mi querido hermano, una renuncia total, no, 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 me dé dinero, no, 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 hermano, significa, que todo aquello, que llegue a mi vida, y llegue, desde el punto de vista, de la libertad, desde aquella paz interior, que Dios me ha dado, sea una bendición, eso no está prohibido, es el mismo Dios, como le dio las riquezas, al rey David, como, como le dio riqueza, pero, es una riqueza, que viene de Dios, a los afanes, que es el afán del mundo, que me insiste en trabajar, en trabajar, en trabajar, en viajar, que insisto, que no puedo hacer otra cosa, más que eso, estoy afanada, en aquella, en aquellos horarios, en aquella situación, en aquella, que yo quiero lograr, y no dejo, que el Espíritu Santo, obre, no dejo, no le dejo, nada de espacio al Señor, y entonces dice, debo renunciar a este mundo, con estos atractivos, cuáles son los atractivos, que encontramos en el mundo, pues eso hermano, entre más casas tenemos, entre más vestidos, de marcas tenemos, que si aquí no va, el lagartito, que si aquí no va, el barquito, que si aquí no va, que las marcas, una pez aquí, entonces, ahí estamos hablando, de cosas, que nos agradan, que nos llevan, y que esos son los atractivos, que carro, yo quisiera cambiar un carro, todos los años, quisiera irme, para otra casa mejor, y empiezo a afanarme, y a sufrir, por cosas, que no debo sufrir, esas son, las dos, aquí viene otra, de las cosas, que hay que hacer, para hacer, para seguir a Jesús, y dice en la tercera, aceptar que el mundo, te atacará, y te odiará, por ser verdaderamente, un cristiano, católico, renovado, muy bien, mira, esto, hay que aceptarlo, que qué, que va a llevar, la crítica, y nos van a atacar, y ahora, qué te pasa, y por qué ahora, ya no salís con nosotros, por qué ya no tomás, por qué ya no jugás, por qué ya no vamos a, a ver a las mujeres, cómo danzan, por qué ya no vamos, a ponernos, bien drogos, allá en la esquina, y por qué ahora, son biblia, y por qué, sentirás ataques, y van a odiarte, por ser verdadero, por qué, porque vas a ir cambiando, porque ese hombre carnal, quedó atrás, quedó allá, y ahora estamos forjando, este, al que le interesa, al Señor, y entonces, venimos y vemos, que también, hay una cuarta, cosa que debemos hacer, muy bien, dice, ahí podemos leer, en ese acercamiento, que nos dan, dice, tendrás que reconocerlo, delante de los hombres, y aceptar, que te insulten, cuál es lo peor, cuando nos dicen, y usted hermano, a qué iglesia va, o usted hermano, de qué religión es, y a usted le cuesta, y se hace un poquito, tartamuda, y usted no dice, soy católico, y si le preguntan, de la Virgen María, peor, usted no haya ni que decir, por qué, porque siente, que los otros, tienen más conocimiento, según usted, y están atacándolo, y están diciéndolo, y usted empieza, a negarlo, cómo vamos a ser, fortalecidos hermano, vamos a ser, fortalecidos, en el Espíritu Santo, y cuando a uno, le preguntan, y usted, a qué religión procesa, o a qué iglesia va, con mucho orgullo, con mucho gusto, yo soy católico, y soy también, un fiel seguidor, de la Virgen María, me he consagrado a ella, y que mira hermano, que usted está perdido, que está bien hermano, gloria a Dios, eso es lo que usted cree, pero yo creo en un Cristo, que murió, y resucitó, al tercer día, que me ha amado, hasta entregar, su sangre por mí, por eso, yo debo de aceptar, todas las pruebas, como discípulo, fiel, y qué decía, y qué es la fidelidad, dice, amarlo, hasta el final, está bien hermano, acepto, todas las pruebas, como discípulo, fiel, a lo mejor, antes tenía bastante, ahora ya no tengo, porque Dios, va tomando, el control de mi vida, él sabe, lo que me hace bien, y lo que no me hace bien, y lo que te hace bien, es convertirte, en un hombre espiritual, ánimo hermanito, esto ya va a pasar, y también junto con ello, va a pasar el crecimiento uno, y cuando regresemos, si Dios nos lo permite, ustedes estarán, en el crecimiento dos, ahí, podemos ver, nosotros, como Dios, nos ha preparado, para seguirle, hay una sexta, aceptación, o condición, o característica, y dice, debo de andar siempre, en la luz, que es la luz, quien es la luz, Cristo, debo de andar, siempre presente, que el Señor, está conmigo, es, siempre, mi fiel acompañante, como dice, la huella, vea la alabanza, de la huella, que una era tuya, dice, y la otra del Señor, que quiere decir eso, que él camina, con nosotros, y donde está el Padre, de nosotros, también está, la Madre, nuestra Madre, Santísima, y como séptima, este ya es el último, ahí lo podemos ver, en el acercamiento, no sé si les van a hacer, pero dice, dejar de hacer, lo malo, que antes hacíamos, e imitar, a él, para llegar a tener, los sentimientos, de Cristo, y Dios, que es, hermano, Dios, sólo es esta palabra, amor, Dios, es amor, y dice, a dónde se concretiza, la, 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 a dónde se concretiza, la, la plenitud, de la ley, en Deuteronomio 6, o dice, en Deuteronomio 6, 4, 5, en este texto, se encuentra, dice, o sea, hay el corazón mismo, de la ley, de la alianza, de Dios, con el pueblo, y cuál es, dice, dejar de hacer, lo malo, que antes hacíamos, para imitar, los sentimientos, de Cristo, y Cristo, tiene esto, que es su esencia, el amor, así como dice aquí, amar a Dios, con todo el corazón, amar a Dios, con todo, con todo el alma, y con todas, las, fuerzas, esa es, la alianza, del amor de Dios, para con nosotros, eso es, lo que quiere, nuestro Señor Jesús, para cada uno, de nosotros, esta es la vida, del hombre espiritual, dice, que es la vida, de un hijo obediente, amante, que lo logra, con la comunión diaria, con Dios, para ganarse, un lugar especial, con su amor, para lo cual, Dios, le ha preparado, dice, una corona de vida, que la encontramos, en Santiago, 1, 12, el hombre, que logra, hacer, el hombre, que logra, vencer el mal, a base de bien, es agradable, y se ha convertido, en un hombre, espiritual, no se trata, de que me hacen el mal, y yo devuelvo el mal, sino, que me hacen el mal, apaciento, dice mi corazón, dejo que el mal pase, no dejo que se contamine, mi alma, y empiezo, a hablar bien, de aquella persona, que habla mal de mí, ¿por qué? porque Dios, me lo está pidiendo, y porque soy un hombre, bautizado, o una mujer, bautizada, y tengo conmigo, o en mí, el Espíritu, santo, muy bien, ahora que, si quieres, ahora que ya crees, todo esto, y que tienes, todos estos sentimientos, y que eres consciente, de lo que hay que hacer, eres consciente ya, en este momento, podrías decir, que no es nada fácil, mi querido hermano, mi querida hermana, tener que hacer, todas estas cosas, para convertirme, en un hombre libre, de qué nos sirve, ser un hombre, o una mujer, como ya lo describimos antes, sujeto, prisionero, vengativo, rencoroso, que trama, el mal, para el otro, que desea, el mal, lo tiene en su corazón, está siempre deseándole, el mal al otro, entonces, de qué te serviría, por eso yo te motivo, ahora que si tú le quieres, decir que sí al Señor, dile que sí, no te arrepentirás, si tú dices, sí Señor, quiero seguirte, quiero conocerte, quiero amarte, y quiero servirte, mi Señor, yo quiero ser, un hombre, ya no quiero ser, un hombre más del mundo, que se anda complicando, con todo, y que todo lo veo, como que, en verdad, es una catástrofe, que viene sobre mí, siento que, al mismo momento, se nos termina todo, se nos termina, el dinero, nos quitan el trabajo, nos viene una enfermedad, puede fallecer, algún pariente, y en fin, tenemos una serie, de situaciones, que de verdad, nos encierran, pero si no estamos, fortalecidos, con el Espíritu de Dios, y con la certeza de Jesús, en nuestras vidas, es mucho, pero mucho, muy difícil, yo te podría decir, que casi imposible, te motivo, a seguir adelante, y te invito, a que le digas, que sí al Señor, que Él, te va a ir mostrando, el camino, entonces, si tú, realmente, has decidido, seguir al Señor, haz entrega, de ti mismo, de toda tu vida, y prométele al Señor, que lo vas a obedecer, haz esa entrega, y prométele al Señor, obediencia, y amor, eso es lo que vas a hacer, para que eso suceda, tú tienes que memorizarte, estas cuatro, estas cuatro citas bíblicas, ya te las digo, tendrías que memorizar, primera de Corintio, 14, 2, 14, 15, San Juan, 8, 12, Romano, 12, 21, y San Juan, 2, 8, al 6, si tú ves, son pequeños versículos, que te van a dar, esa fortaleza, para que en esta noche, después de escuchar, este tema, en tu oración, tú puedes decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, te entrego mi familia, te entrego todo mi Dios, y te prometo, que voy a obedecer, y amarte, ¿cómo le vas a demostrar, a Dios, que lo amas, amando, a los demás, este, es un tema precioso, mi querido hermano, confío en Dios, todo poderoso, y en el Espíritu Santo, que tú lo hayas entendido, a veces vamos así, de rápido, y este es un tema, para dos sesiones, pero lo estamos haciendo, en una, entonces tratamos de, concretizar, lo más que podamos, tu tarea, porque para saber, que tú has escuchado, este tema, y para poderte promover, al crecimiento dos, necesitamos, que tú hagas una tarea, ¿cuál es la tarea, que vas a hacer? Primero, vas a escribir, diez regloncitos, lo menos, que puede escribir, son diez líneas, o diez reglones, sobre lo que has entendido, de este tema, así como cuando salías, con tu pastora, a reflexionar, y la pastora preguntaba, ¿qué has entendido? Entonces vienes tú, y le explicas, lo que has entendido, hoy, no se lo vas a explicar, lo vas a escribir, luego le tomas una fotografía, y se lo vas a enviar, te vas al final del tema, y ahí encontrarás, el cuestionario, de diez, o de once preguntitas, las respondes, con tu Biblia, y las vas respondiendo, algunas preguntitas, o algunas respuestas, ya estaban acá, escritas, entonces, pero ahí lo puedes encontrar, lo lees, en el texto, y lees la Biblia, encontrarás la tarea, cuando respondas al cuestionario, lo envías, a tu pastor, ella te lo revisará, y te enviará la respuesta, o te dirá, cuáles son las que tienes que, cambiar, o mejorar, entonces, ponte, como dicen, chispa, en el espíritu de Dios, y haz que, por favor, te puedan promover, hoy, ahí en la comunidad, comodidad de tu casita, puedes hacerlo, hazlo con la gracia, que solo proviene, del Espíritu Santo, dice, que todo lo que viene de arriba, es poder, sobre todo, y que todo lo que está abajo, como nosotros, acá en la tierra, solo somos eso, mi querido hermano, tierra, pero yo tengo la confianza en Dios, que tú vas a decirle, sí, Señor, y que vas a hacer tu entrega, en una oración, por la noche, y que te vas a aprender, esas cuatro citas bíblicas, como todo lo que inicia, con una oración, y una alabanza, también vamos a finalizar, dándole las gracias, al Señor, con esta alabanza, y con esta oración, en la cual nosotros, le decimos al Señor, que le agradecemos, tanto el hecho, de estar vivos, aún conociendo, a través de los medios, de comunicación social, todo lo que está pasando, alrededor del mundo,